¡No, quiere volar! ¡Pichicuchi! ¡Otra vez quiso volar! ¡Pobre, no le da el cuero! No te vamos a hacer nada, Pichicuchi. Es nada más para cortar el pasto. ¡Mirá, Gian! ¡Quiere volar porque le tiene miedo a la bordeadora! ¡Sí! ¡Se quiso meter en las lavandas porque le tiene miedo a las bordeadoras! ¡Mirá! ¡Mirá, vas a ver! ¡Mirá, mirá! Tiene instinto de supervivencia, pero no le dan las alitas. ¡Ay, po... ¡Gracias! ¡Gracias!